¡Qué onda compas! Aquí nuevamente con los vlogs Y en esta ocasión me acompañarán a dos eventos privados de 4 horas cada evento Este vlog es una continuación del vlog anterior Hoy nos toca trabajar en dos eventos privados El primer evento está a 45 minutos de donde vivimos Y el segundo evento está aproximadamente a 1 hora de donde vivimos Aparte también quería compartirles el vlog de hoy Porque hoy nos entregan dos par de luces Que no pudimos ir por ellas en la semana Y hasta la menor hora vamos a ir por ellas Ahorita aproximadamente a las 2 y media nos iremos El evento es a las 4 de la tarde Ya tenemos todo listo en el evento Solamente de llegar así que ahorita vamos a esperar a los chavos Para irnos a lo que es, para recoger lo que son las dos luces Y después irnos a los eventos Así que vamos a ir Ahora sí toca llevarnos el saco azul Ayer ya no lo usamos Pero hoy sí toca usarlo Hoy no hace mucho frío Así que hoy nos llevaremos este saquito Mi cama totalmente desprendida Vamos a atenderla rápidamente porque ya nos tenemos que ir Rápido, rápido Tenemos la granja suelta Pero ahorita ya vamos para Vamos a ir primero por las luces que les comentaba Es que ayer tuvimos un detalle con unas luces Ya no funcionaron y tuvimos que adquirir otras Ya las teníamos ahí solamente que no habíamos ido por No hemos ido por cuestiones de tiempo Pero ya este Ahorita vamos a ir por ellas Después nos vamos directamente al evento Así que acompáñenme Si ojalá les guste el vlog de este día Ánimo Ya llegamos aquí Ahorita vamos a comprar unas cosillas aquí En la tienda Y ya después al evento De nada, esta es la una y media Toda falta Tiempo Ahorita vamos a ir a comprar unas cositas Ya un juguito Que están contando cosas Ya llegamos aquí al evento Vamos a A checar como está el lugar Para bajar El sonido Ánimo Andamos cansados Pero aquí andamos Chándale gana Cuesos de músicos Nos quedan mal La llave es allá adentro Ahí están las llaves La línea confiable Ya listos Ahorita solamente nos vamos a cambiar Y a darle Aquí son cuatro horas Ya no podemos ir por las luces Pero Primero somos eventos Ánimo Aquí vamos a festejar Aquí a los novios Fuerte un aplauso para los novios Fuerte un aplauso Que se escuche Que se escuche fuerte Vamos a empezar Vamos a empezar con una única música Para ellas Y para todos ustedes Con mucho cariño Un tema especial para ellas En los destinos del norte Se llama Prisión de Amor Y suena más o menos Así es Mi amor es un sanguero Soy el alma Y no, no, no. Quero que alumbra En el mundo Quero que a él Porque a ti Por que a ti En el mundo Es un pseudo Peace Y creo que a ti Se escuche fuerte Y es más de mi hora y morar A las veces no son mi hora y morar A las veces no son el motivo Por eso no estábamos en el camino Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Y en esta función no te vas a dar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un día más terminado. Espero que este vlog haya sido de su agrado. Si fue así. Comenten y compartan. Nos vemos en el próximo vlog. Y en mis manos. Ánimo. Saludos.